Buenas, bienvenidos a Cocina con Cristina. Hoy vamos a hacer una tortilla de col, una tortillí. ¿Empezamos? Ingredientes que vamos a utilizar son Ajo Curry Pimienta Sal Col Aceite de oliva y huevos. Lo primero que voy a hacer es pelar los ajos y picarlos muy pequeñitos y cortar la col finita finita. Bueno, pues ya tengo el ajito picado y toda la col, así que me voy a poner a sofreír el ajito y después le voy a echar la col, pimienta, sal y curry. Ya están los ajos empezando a dorarse y es el momento de ir incorporando la col poco a poco. Ahora es el momento de echarle la sal, ya tengo toda la col, así que le voy a echar sal y empezará a deshidratarse un poquito más. Sal, sal, pimienta, bastante. Ya tengo la col lista, ahora la voy a poner en un bol para que se vaya enfriando, para que se enfríe y mientras tanto voy a batir 5 huevos. Ya tengo todo listo para hacer la tortilla. Ahora, he hecho un chorroncito de aceite. Pongo el fuego ahora mismo al máximo, ¿vale? Para que se despegue la tortilla cuando la eche la sartén. Voy a mezclar la col con el huevo y voy a empezar a hacer la tortilla. Bueno, voy a esperar un minutito y, importante, bajo el fuego. Vale, veis que está despegadita, pues ahora es el momento de darle la vuelta. ¡Chachán! Sin pensar. Una, dos y tres. Uy, que se ha caído un poco. Ahí está. Voy a limpiarlo. Ahí. Y esperamos otros cuatro o cinco minutitos. Otra vuertecita. ¡Ey! ¡Guau! Lo dejo dos minutitos más, pero lo voy a tapar. Bueno, la última vuelta y se acabó. ¡Chachán! ¡La tortilí! Ahora voy a cortarle y presentarla. Ahora la enseño. Bueno, pues ya tengo mi tortillita, mi tortilí preparada. Mira qué rica. Jugosita, jugosita. Y ahora vamos a probarla. Queda un poco. ¡Mmm! ¡Mmm! El sabosito curry que está increíble. ¡Buenísimo! ¡Disfrutadla! 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 ¡Disfrutadla!